Ahora nosotros tenemos que ir a construir la visión y esos objetivos y esos propósitos para cambiar y transformar definitivamente estas realidades. Es el momento de Antioquia. Es el momento de evolucionar y hacer de nuestro departamento un territorio con mayores oportunidades y mejores condiciones de vida, donde los sueños de sus habitantes se conviertan en una realidad. Lanzamos el Sistema Territorial para Antioquia, los Macroprocesos Territoriales, el modelo de desarrollo territorial para orientar los proyectos, la toma de decisiones estratégicas y potenciar las capacidades de los territorios, disminuir las brechas y fortalecer la competitividad departamental. Estos macroprocesos de alguna manera se van personificando, se van concretando en proyectos estratégicos, porque la gente a veces cuando le hablamos de macroprocesos y estos tipos, digamos, de filosofías de desarrollo territorial, se enreda un poco, pero eso es un tema que tiene que tener la base. Ahora, vamos a los proyectos estratégicos. Proyectos estratégicos como el Tren Medellín-Urabá, estratégicos como la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba y la ciudad-región, proyectos estratégicos como el Tren del Río. Presentamos esta propuesta a través de tres áreas estratégicas en el territorio, Antioquia Central o Médula, Antioquia Pacífica y Antioquia Caribe, con las cuales el departamento busca tener una ruta de acción para materializar en el 2040 un futuro con equidad y competitividad. Todos somos parte de este plan estratégico. ¡Unámonos para construir el futuro!